La Comisión Negociadora del Pacto de Telde que conformarán Nueva Canarias más por Telde y PSOE, ha definido este jueves la que será la estructura del nuevo Ejecutivo local. Contará con 14 concejalías que se articularán en torno a seis grandes áreas de gobierno. Por otro lado, la mesa negociadora también ha convenido una serie de 50 medidas prioritarias e inmediatas, así como una carta con los valores y objetivos políticos que servirán de guía para el nuevo Ejecutivo. Asimismo, han estipulado que los tres socios de gobierno se reunirán de manera frecuente en una comisión coordinadora que servirá de punto de encuentro para abordar las cuestiones que surgen o los diferentes incidentes posibles. Además, la mesa negociadora ha decidido que se mantengan las tres comisiones de pleno, como son la de Economía, Acción Social e Infraestructuras y Ordenación y Servicios. El presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y la consejera en funciones de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arevalo, presentaron la edición de una nueva publicación de este departamento, que integra 34 folletos informativos sobre los espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria. Nosotros queríamos contarles a los Gran Canarios, pero como motivo de orgullo, cuál era la razón de esos espacios naturales, y además hacerlo uno a uno, de manera singularizada, pudiendo entender en cada espacio cuál era la biodiversidad que existía, o cuáles eran los motivos que llevaron al legislador a llevar a promulgar esa norma de protección. Gran Canaria cuenta con 1.308 especies, de las que 255 son endémicas de la Macaronesia, 215 endémicas de Canaria y 75 endémicas de la isla. Esto supone un 44% de los endemismos macaronesicos que están presentes en las Islas Canarias. Con respecto a la fauna, Gran Canaria posee también un gran número de endemismos exclusivos, en especial de invertebrados, además de otras especies propias del Mediterráneo y del Norte de África. El Ayuntamiento de Telde lleva más de un mes sin contar con un seguro de responsabilidad civil. Desde el Gobierno sostienen que no es obligatorio, y que si sucediera algún incidente, sería la Administración la que respondería por él. Sonsoles Martín, responsable en la actualidad de régimen interior, asegura que ya hay consignada una partida y que en breve podrá solucionarse este problema. En el caso de que no dé tiempo a que pueda firmar la póliza, al dejar el cargo en dos semanas, deberá ser el edil entrante el que la rubrique. Este tipo de seguro cubre, por ejemplo, sucesos como la caída de una persona en espacios públicos por problemas en las calles o en las aceras, o un accidente que pudiera tener un conductor por mal estado de la vía, entre muchos otros aspectos. Al no haber póliza, sería el consistorio quien pagase directamente si la víctima presenta una reclamación. Para los eventos y celebraciones, es obligatorio contar con un seguro para aprobar un plan de seguridad. Por este motivo, se están firmando pólizas por un día o por las horas que dure el acto, ya que así lo exige la ley. Esta situación se dio el pasado sábado con la celebración del Día de Canarias, que hasta último día peligró por no contar con un seguro firmado. El presidente electo del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha advertido que si Podemos mantiene su exigencia de pactos en cascada y de no admitir a Coalición Canaria en el gobierno de progreso que pretende formar en la corporación, el acuerdo con esta nueva formación no será posible. Morales ha manifestado a los periodistas que confía en que prospere la cordura en Podemos porque lo importante es poner en marcha el proyecto serio que propone Nueva Canarias para el Cabildo y que continuará con la tarea de llevar a cabo políticas sociales para la isla e incorporará las que defienda su partido. El presidente electo ha señalado también que lo importante es llegar a un acuerdo en lo básico, si bien ha reiterado que entiende que dispone de la mayoría suficiente para sacar adelante su proyecto para el Cabildo de forma autónoma sin tener que aceptar condicionantes. Por ello ha dicho que si Podemos se mantiene en la misma posición, no va a ser posible alcanzar un pacto con esta formación y que habrá que esperar a lo que decida la Asamblea que celebrará este partido mañana sábado. El concejal electo del PSOE, Augusto Hidalgo, advirtió ayer que el nuevo gobierno municipal mirará con lupa todos los movimientos de personal que se están produciendo estos días en el Ayuntamiento de Las Palmas, como el ascenso a dedo con el que se ha visto beneficiado el concejal saliente de Limpieza y del Distrito de Ciudad Alta, Oscar Mata. El Edil Popular es empleado del Instituto Municipal de Empleo y Formación y tenía reservado un puesto de técnico superior, pero ahora el alcalde en funciones Juan José Cardona lo ha ascendido de categoría y volverá al INEF como jefe de unidad técnica, lo que incrementará su sueldo anual en 8.000 euros. Hidalgo puso en duda la legalidad de estos movimientos de personal en el marco de un gobierno en funciones que cuando menos atentan al decoro institucional. Advirtió que el gobierno en funciones no debería estar trasladando personal que además tiene carácter político a distintos lugares de la administración local sin esperar a que entre el nuevo y que si con esto incumple la ley tomarán las medidas oportunas. Canarias contará con más de 1.300 efectivos especializados para hacer frente a los posibles incendios forestales que se produzcan este verano como parte de la campaña de lucha contra el fuego que comenzará el próximo 15 de junio según ha informado la Dirección General de Seguridad y Emergencias. La decisión se ha tomado en la reunión de la Comisión de Coordinación del INFOCA en la que han participado Gobierno de Canarias, Cabildos y Administración General del Estado. Además del personal al que se podrán añadir si fuera necesario los efectivos de protección civil y de consorcio de bomberos, Canarias contará con los cinco helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, un helicóptero del Cabildo de Tenerife, dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria y por parte del Estado con dos unidades helitransportadas brief, un cam-off y un hidroavión air tractor de carga en tierra. Por otra parte, se acordó que cada Cabildo pondrá una brigada a disposición de la lucha contra el fuego en otras islas, excepto el Cabildo de Tenerife que facilitará dos brigadas, dos autobombos y un técnico. En este sentido, en los próximos días se iniciará un programa de entrenamiento con las aeronaves del GES para las brigadas de los cuatro cabildos que sean susceptibles de ser helitransportadas entre islas. Las organizaciones de Caritas en Canarias prevén agotar sus fondos de ayuda de emergencia de todo el año antes de fin de agosto ante la persistencia de los efectos de la crisis entre la población que no han cesado pese a los mensajes de crecimiento económico. Según su director en la provincia de Las Palmas, Pedro Herranz, en Caritas constatan diariamente que esta supuesta mejora de la economía no repercute en la calidad de vida de las personas a las que acompañan. A estas alturas del año, Caritas Diosesana de Canarias tiene ya una previsión de déficit de 116.000 euros que se calcula que aumentará con el paso de los meses hasta alcanzar o superar los 301.000 euros en que se sitúa a final de 2014 sobre un presupuesto total de gastos que fue de algo más de 6,7 millones. Fátima Díaz, responsable del Departamento de Gastos, ha detallado que su conclusión ha sido que en el archipiélago la crisis está convirtiendo la pobreza en intensa, extensa y crónica y que la falta de una mejora social equiparable a la de los parámetros macroeconómicos demuestra que la causa fundamental de la desigualdad en las islas es el modelo económico existente. El Consejo Regional de la Construcción ha solicitado a los partidos que gobiernen en Canarias tras el 24M que establezcan, entre otras medidas, un cheque vivienda que determine para cada perfil de beneficiario los derechos y ayudas que le corresponden para acceder a una casa. De esta forma, el preceptor de este cheque podría acudir al mercado a comprar una vivienda habiéndose equilibrado la diferencia que le separa de cualquier otro comprador para acceder a este mercado. En opinión de las dos patronales provinciales que representan a la construcción y la promoción inmobiliar en Canarias, el vigente plan de vivienda centrado en la rehabilitación también debe dar salida a la gran cantidad de viviendas vacías que están en manos de los promotores. Además, consideran que se debe dar un giro de 180 grados al carácter conceptual de la política de vivienda en Canarias o devolver las competencias al Estado y que el término vivienda protegida debe ser sustituido por acceso protegido a la vivienda. Seis institutos de educación secundaria del municipio de Telde han competido por alzarse con el primer premio del concurso de debates del proyecto Debatiendo Sueños, Construyendo Futuro organizado por el Ayuntamiento de Telde a través de la Concejalía de Juventud. Se trata de los institutos de educación secundaria Valle de los 9, Fernando Sagaceta, José Frugoni, Casas Nuevas, José Arencidia Gil y El Lila, centros que pasaron la primera fase y ahora disputan la ronda de semifinales y la final. La Concejalía de Juventud inició el proyecto con los centros educativos en el mes de abril de 2014. Primero el profesorado se formó en Fundamentos de Oratoria y Debate a cargo del Ayuntamiento de Telde para luego preparar de forma teórica y práctica al alumnado como mentores y activadores de la experiencia en cada uno de los centros. El proyecto se impulsó con los objetivos de facilitar espacios para el encuentro, la reflexión y el análisis sobre su realidad como jóvenes y ayudar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos con espíritu crítico, capacidad analítica y comunicativa, tolerantes y participativos. Asimismo sirve para descubrir las diferencias y analogías de la juventud en cuanto a su realidad en los diferentes barrios del municipio, fomentar el espíritu crítico de pertenencia al colectivo de la juventud europea y fomentar la capacidad dialéctica de los alumnos. Finalmente la competición otorgará al primer finalista un viaje y visita al Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y al equipo ganador un viaje y una visita a las Cortes Generales y otras instituciones relacionadas con la juventud. La charla-coloquio La Zafra del Turismo a cargo del periodista especializado y director de la Universidad de Verano de Más Palomas Michel Millares abrirá el próximo viernes 12 de junio el programa de actividades de la 18ª Feria de la Zafra. Se trata de un evento que se celebra anualmente en la Plaza Pública del Tablero y que está organizado por el Área de Cultura y Acción Social del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para rememorar los orígenes agrícolas de este pueblo. En esta edición el evento está dedicado precisamente a las repercusiones e intercambio de influencias económicas, culturales y etnográficas que afrontó el mundo rural dedicado al cultivo del tomate con la aparición y asentamiento de la industria turística. El mismo viernes 12 después de la charla el Centro Cultural El Tablero acogerá a las 9 menos cuarto de la noche una representación teatral del cuento de Pancho Guerra la muerte de Juan Ignacio Elbreca a cargo de jóvenes del Castillo del Romeral. La feria se clausurará con un baile de taifas que administrarán las parrandas, las dunas y los horcones y las agrupaciones, los más palomas y la cucaña. The Paper Club albergará el próximo viernes 12 de junio el primer concierto en Canarias de la banda valenciana La Habitación Roja que celebra con su gira 20 años de carrera. El de la Habitación Roja es uno de los mejores ejemplos posibles de carrera de fondo en la historia de la música popular en España. 20 años publicando canciones sin parar con nuevos discos oficiales y montones de singles y una coherencia y constancia que ha provocado que cada disco suponga un paso más hacia el altar de los clásicos. Además, este año, los premios de la música independiente premió a la Habitación Roja con el galardón de Mejor Disco de Pop de 2014. El jurado, compuesto por 67 profesionales de instituciones y medios de comunicación, eligió el último disco del grupo La Moneda en el Aire como el más destacado en su campo. La actuación de este grupo referente del indie pop nacional está fijada para las 11 de la noche y las entradas ya están a la venta al precio de 15 euros en el tiramisú y en la pizzería Scooters y en la taquilla el día del concierto a 18 euros. La prueba denominada circular de la cubre señalada para mañana sábado 6 de junio da por concluido el calendario 2014-2015 del programa de senderismo San Bartolomé Camina desarrollado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de su Conseja Lía de Deportes. Esta caminata, que tiene un recorrido aproximado de 9 kilómetros, tiene su inicio y final en la zona de Llanos de la Pez en el centro de Gran Canaria y tiene la consideración de una prueba de dificultad media. La circular de la cumbre es la que cierra la programación de San Bartolomé Camina que consta de un total de 14 pruebas y aún no hay plazas disponibles con lo cual los interesados deben acudir a las oficinas de la Consejalía de Deportes en el Estadio de Maspalomas para realizar suscripciones. Dado que con esta prueba se cierra el calendario una vez acabada la caminata los participantes podrán disfrutar del asadero final de temporada que se dispondrá en el punto de inicio y final de esta circular de la cumbre y que supone el brillante colofón a una de las actividades con mayor respuesta social de las organizadas por la Consejalía de Deportes. Impresionante lista de inscritos la conseguida por la escudería Tetura para la decimosexta edición de la subida de Arucas que homenajeará al reciente fallecido Juan Genaro dejando el número uno para su recuerdo. En lo puramente deportivo el apartado de turismos cuenta con más de 60 participantes y entre ellos emerge un claro grupo de favoritos. Modesto Martín, que ya sabe lo que es vencer en Arucas repite con el Porsche 996 teniendo como rivales inmediatos al Mitsubishi Lancer Evo 9 de Rubén Curbelo y los BMW M3 de Iván Armas y Ángel Padrón. La regularidad de Sport ha colgado el cartel de No hay entradas y suma nada menos que 23 inscritos 11 de ellos en media alta 8 en media baja y 4 en trofeo 50. Las verificaciones se desarrollarán esta tarde y serán destilerías Arucas lugar donde posteriormente los vehículos permanecerán en régimen de parque cerrado hasta mañana. El sábado a las 9 de la mañana se cerrará el tráfico la carretera Gran Canaria 330 y justo una hora después arrancará la manga de entrenamientos a la que le seguirán las dos ascensiones oficiales. La entrega de trofeos prevista para las 2 del mediodía se celebrará en la Plaza de la Constitución quedando los vehículos en régimen de parque cerrado en la calle Francisco Gurie. Maspalomas Golf acoge mañana sábado a las 9 de la mañana el decimosegundo torneo Open Boulevard Faro bajo la modalidad Stable for Individual con las categorías Handicap y Scratch segunda prueba puntuable para el ranking Maspalomas Golf y clasificatoria para la gran final del decimoseptimo circuito Canarias Sport & Golf. Habrá premios para el primer clasificado Scratch y para los primeros y segundos clasificados de las categorías Primera, Segunda y Tercera. Los intervalos nubosos en el norte de las islas con posibles lluvias débiles dispersas predominarán este viernes en Canarias donde las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados. En el mar habrá nordeste o norte fuerza 4 o 5 arreciendo a 5 o 6 en el noroeste y este desde la tarde. Marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.